Paco Moncayo y Lucio Gutiérrez, ex miembros de Fuerzas Armadas, calificaron a las manifestaciones de apoyo al presidente y al gobierno como una maniobra para distraer de los hechos del pasado 30 de septiembre. Amos militares afirman que son manifestaciones financiadas con dineros públicos, por lo que pidieron a las autoridades que actúen sobre esta denuncia. El 30 de septiembre, sabemos pues se ordenó en los ministerios que salgan los empleados. ¿Cree usted que los buses están llegando de Manaví, los buses están llegando de Loja, de Cuenca? La gente está pagando esos buses. Esos buses vienen contratados por los gobernadores, por los alcaldes afines, por los tenientes políticos, con una logística para alimentar a las personas que vienen. Y hay muchas denuncias de funcionarios públicos que nos han hecho llegar a nosotros diciéndonos que si no acuden a la marcha, les van a cobrar 50 dólares de multa. Esto es a nivel país.